Música El cielo resplande El que pasa hermanos, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Antes de comenzar, en vez de comentar primero como idiotas Comentenme si ya tomaron agua Y yo intentare darle corazoncito a los que ya tomaron agua Solo pongan, si pato, ya tome agua Y también vamos a mandar 5 saludos a gente que usa el código Gorila Soviético El primero para Pablo Chido, el siguiente para Jonas Calderón El siguiente para Víctor, el siguiente para Alan Blathers Y el último para el compita Bastida Si ustedes quieren un saludo, mándenme una captura a mis redes sociales para participar Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código PATO en Skoff Gaming Para un descuento en los mejores controles profesionales Por último, suscríbanse y síganme en redes sociales en los próximos 10 segundos Para que este año tengan suerte Y puedan tener una PC Gamer de gama más que alta Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar Tipos de jugadores según su mochila hermanos Uno de estos videos que a ustedes les encantan muchísimo Que roban mis clips y los ponen en sus TikToks y en sus páginas de Facebook Hijos de puta Así que, pues vamos a comenzar con la primera mochila Hermanos, que es el escudo negro Si tú tienes este escudo negro y es tu favorito hermano Quieres que vean que eres OG y te crees tryhard Solo lo usas por el mame de que es viejito Matas a uno y te sientes así como de A huevo, va a ver que tengo el escudo negro y que juego desde hace un chingo y que soy mejor que él A huevo, a huevo gané pendejos Soy la pinche verga, el más verga de este pinche club Así es hermano, te gusta que la gente vea que juegas desde que naciste cabrón Si alguien encuentra un jugador más joven que yo en la galaxia, le regalo un pase de batalla Eso es lo que piensan los hermanitos que usan el escudo negro Antes de continuar les recuerdo que estos videos son 100% categoría comedia Nada es para que te lo tomes en serio hermano Mejor ríete y di así que cagado soy yo No, no digo nada con ánimo de ofenderte Así que vamos a continuar La espina dorsal azul hermanos Estos huesitos electrónicos que tienen más RGB que una PC y se mueven No, una skin bastante cool es de mis favoritas Quiere ser como los pro players, tus streamers favoritos la usan y solo compraste la skin por la mochila Todos sabemos que la skin que trae esta mochila es una total mierda A nadie le importa, todos la vimos en la tienda y dijimos Ah no mames, que buena mochila Pero la skin es una mierda, valdrá la pena gastar 1200 y dijimos pues ya ni pedo Lamentable que sea una cagada la skin que trae esta impresionante mochila Su otra parte femenina que trae como unas alas de robot y están coolerísimas en conjunto Pero de esta skin salvamos la mochila porque está bastante cool El trebol, esperaste 20 años a que saliera y solo lo compraste porque lo usa Mongral con cada skin que usa este cabrón Literal, esta mochila solo sale una vez en la tienda cada año Por las festividades de San Patricio Y curiosamente es la mochila favorita de Mongral Así que si no la compraste cuando salió por primera vez Te tuviste que esperar 20 años a que saliera Y pues bueno, si tu no tenías presupuesto Si tu no tenías monedas en ese momento que salió Aplicaste la de mamá podemos tener a Mongral en casa Y tu mamá te dijo ya tenemos Mongral en casa ¿A que me refiero con esto? Que compraste el trebol con cierre El trebol que literalmente es una mochila que es una verdadera cagada Por eso ese meme de ya tenemos Mongral en casa Cuando tu en realidad querías el trebol de la skin de motociclista de San Patricio Pero bueno, te quedaste sin presupuesto hermano Y por eso tienes esa mierda de mochila de trebol La katana de la temporada de Lobito ¿Recuerdas con cariño la época donde todos usaban esta mochila hermano? Especialmente si la usabas con la skin de futbolista Es muy raro que se vea esta mochila porque ya pasó de moda Ahora eres un puto boomer si la usas hermano Para mi estuvo chido, al menos la espada se ve chingoncísima con la Dark Bomber Pero en su momento todos traían la skin de futbolista mujer con esta chingadera Literal, todos los tryhards del juego traían ese combazo Ghost Aidan, Nick Merxos traían esa mamada de combo Y era castrosísimo cuando un cabrón con este combo te mataba Ahorita ya a nadie le importa, ya pasó de moda Y solo la usan los que recuerdan esas temporadas exitosas de aquellas épocas Siguiente hermanos, la mochila de Cactus Jack La mochila del Travesuras Scott, del Travieso Scotty Se la pones a todo lo que se mueve y le dices a tus amigos Wey, yo escuchaba a Travis Scott 10 años antes de que fuera el evento wey Yo recuerdo cuando sacó sus primeras canciones y yo ya las escuchaba Ahorita ya puro mamador le gusta a Travis Scott desde que salió el evento Pero yo, yo lo escucho desde que el cabrón nació Él ya había nacido y era mi vecino Yo estaba ahí con él y le decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Travis Scott? Te admiro un chingo Entonces eres un mamador total hermano, se la pones a todo lo que se mueve Admiras mucho al buen Travieso y dices que tú lo escuchabas antes del evento Mochila con mascota Hermano, nadie usa esta mamada Si la usas es porque no tienes otra cosa en tu locker Nadie nunca en su puta vida las usó Tal vez el día que salieron por el mamesí Después te diste cuenta de que eran extremadamente enormes Y que luego hacían ruiditos Y tu enemigo decía así como de Ah mira ahí va un estúpido con mochila de mascota Literalmente ya nadie usa esa cosa hermano Y nadie nunca la va a usar No usas mochila Traes tu skin sin nada Te crees especial y quieres que la skin se vea limpia Así como dices tú Cuando te dicen que no seas mamón y que le pongas una mochila Usas el pretexto de que no llevarla es una ventaja táctica Que tienes más visibilidad Que puedes ver con mayor facilidad Hermano Y eso es una mamada Eres el típico mamador que le dice a las morras que son arte Mochila patineta hermano Es tu única mochila que combina absolutamente con todo Te la pasaste la mitad de tu vida completando desafíos Esperando a que la semana en la que se desbloqueaban los desafíos llegaban Y pues bueno para conseguir la misma pinche mochila Pero con otro color y un diseño mamón Mochila dark vertex hermano Esta mochila que viene con la edición especial del xbox moradito Esa skin que está horrible pero que es exclusiva No es una de esas skins mamadísimas que todos decimos Ah mira ahí va un dark vertex La matas y dices mira wey acabo de matar una skin de 7000 pesos Algo así no Pues está bien culera En resumen hermano la mochila del dark vertex Que es como una especie de jetpack morado Está culerísimo Pero la usas para presumir que tienes una skin exclusiva Ya si eres un macro mamador como yo Le vas a poner la wonder con esta mochila Y si todavía eres así el pináculo de los mamadores Si sales en twitter en la página de ese mamador Te vas a poner el pico minty Así es para que todos vean que tienes cosas exclusivas Y andas ahí en la lobby Mirenme mirenme Traigo mi wonder y mi mochila vertex Mi pico minty Y hago el baile de escenario Mirenme mirenme Háganme caso carajo Y todos te decimos Si 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 cabrón Ya te vimos Ya te vi Homero Es muy bonito El girasol hermano Esta es una de las mochilas Más infravaloradas Es una mochila muy cabrona ¿Por qué? Porque es barata Es tryhards Streamers la usan Está de panita Está feliz Te acaban de meter un pump de 8000 Con la nueva pump Que está Está bien A mí me gustó en lo personal Pero bueno Te meten un 8000 con esta cosa Estás desmadrado ahí en el piso Tus compitos están madreando Y tú estás así como Ayúdenme wey Me verguearon Y tu mochila aún así sigue sonriendo wey El girasolcito está ahí feliz Y dice Ajá Miren a este pendejo lo mataron Pero yo sigo de panita sonriendo No se pone a ver memes en lo que te reaniman Es una mochila para andar fresco Y es bastante tryhard también El escudo custom Hermano Este escudo Que le puedes poner cualquier icono Que tengas en tu locker Le puedes cambiar el color Le puedes cambiar todo lo que tú te imaginas Hermano Es customizable con esta chingadera Es como la capita del banner La skin del banner Que se le pone en la playera ¿No? Es como el típico cabrón Que vende las playeras de estampado Ahí en tu escuela 50 varos Y les pone puras pendejadas Es básicamente esto ¿No? El wey que hace playeras con estampado Pero en una skin Porque le puedes poner cualquier mamada Y en cualquier color Esta Bochila de escudito custom Es la nueva skin de futbolista Todos los cabrones que se creen tryhards La usan Traen esta madre de color negro Y con tu icono de perfil del autobús Si es que lo tienes Porque es como el escudo negro Dices Ah mírame Mírame Te acabo de matar Y tengo el banner del autobús Los jugadores nuevos Ni siquiera saben Que significa ese banner cabrón Pero tú te lo pones así Como de Ah mírenme Traigo mi pinche escudo mamador Con logo Y ese logo Solo lo dieron en la temporada 1 Y también con la F Con la letra F De Fortnite Que te daban Por suscribirte Al noticiero Por correo Te daban una F Que ya no dan Y ya también ahí andabas Ah mírenme Mírenme Me traigo mi banner Con un icono OG No pinches mamadas Pero bueno Eso es lo que tiene de estereotipo Este escudo custom Y pues nada hermanos De verdad Espero que se le hayan pasado Increíble con este video Ya saben que estos videos De tipos de jugadores Son una verdadera joyísima A todos les encantan Si muchos van a comentar Que estos tipos de videos Siempre los hago con skiller Y así En esta ocasión No se prestaba Porque no es como que vayamos A representar Los tipos de jugadores Simplemente Se los comenté De forma graciosa Y pues espero Que les haya encantado Así que hermanos De verdad Espero que dejen Su likezote Que se hayan suscrito Con este impresionante video Y muy importante Que me sigan En mis redes sociales Muchísimas gracias A todos los que compraron El pase Con el código Gorila Soviético Mándenme sus capturas Por favor hermanos Y también muy importante Que usen el código Pato En Scoff Gaming Para un control Profesional Y eso sería todo Por mi parte Hermanos Quédense en su casita No salgan Sean como los papás De que se fueron A comprar cigarros Mantengan la sana distancia Por 20 años Y yo los quiero mucho Si no tienen amigos Pato es su amigo Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós